El desafío más grande El desafío más grande para mí ha sido no tener como tanto movimiento y tener que enfocarme a dibujar, a sacar texturas con los cuerpos, a sacar emoción a través del cuerpo y olvidarme un poquito de un dibujo coreográfico que tenga que ver con montar una coreografía en ritmo, color y un poquito más desarrollado en cuanto a danza. Lo que más me ha gustado montar en esta obra sin duda ha sido el prólogo. Tener que tomar la calidad que yo quería que se reflejara en la escena al ver el prólogo, creo que era lo más complicado y lo más lo que buscaba para desafiante como para desarrollar mi trabajo. El montar Los Miserables para mí me mueve todo adentro, todos los nervios, todo el sentimiento, porque es la primera obra que yo vi de pequeña en una puesta en escena grande. El que yo esté dentro de un trabajo y la esté montando para mí es todo. Creo que lo más grande ha sido aguantar y esperar. Yo participaría de entrada a fin como ensamble todo el tiempo, no tengo como una escena específica, pero sí disfrutaría mucho ser ensamble. Espero que se lleven toda la esencia de los chicos, todo el sentimiento que lleva el trabajo, toda la espera y toda la emoción que hemos puesto todos los que integramos este gran proyecto.